A partir de este lunes 26 de julio comenzará la venta de reservaciones para quienes deseen visitar el Parque Nacional Chiripó en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el área de conservación La Amistad Pacífico esperan que se pudiera realizar el proceso con normalidad por medio de la página del SINAC. Sin embargo, por la falta de recursos no se pudo actualizar la plataforma para incorporar en el sistema la reservación por burbujas familiares. Nosotros tenemos que atender de que obviamente, y como ya es conocido a nivel de todo el país, la situación financiera y fiscal del país es bastante grave, ha aumentado un poco más con el tema de la pandemia y los recursos para el SINAC han sido fuertemente recortados en algunas partidas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, para haber hecho todo el trabajo en el sistema, que nosotros tenemos tres meses de estar coordinando de previo para poder desarrollar, para poder nosotros hacer ese diseño en el sistema, se tenían que invertir muchas horas de una consultoría. Por esta razón se estará realizando únicamente mediante el sistema auxiliar telefónico a los siguientes números 905-24-47-747 en el caso de nacionales y 506-2742-5348 en el caso de extranjeros. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 a 4 de la tarde. No aplica, eso sí, para los días feriados. ¿Fechas para reservar por mes? Para quienes deseen visitarlo en septiembre del 2021, las reservaciones serán a partir de ese 26 de julio, octubre 2021 a partir del 9 de agosto, noviembre 2021 a partir del próximo 23 de agosto y diciembre 2021 a partir del 13 de septiembre, siendo que la distribución de la ocupación diaria de las habitaciones será así. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que nosotros en el manejo de la admisión podemos, de las 15 habitaciones diarias, vamos a reservar 12 habitaciones para burbujas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a hacer los grupos de cuatro que ya vienen responsablemente en grupos familiares o en grupos sociales según su burbuja social. Vamos a dejar tres habitaciones, o sea, 12 bajo ese sistema y tres habitaciones por si alguien desea ir con una, dos o hasta tres personas. ¿Por qué? De alguna forma la institución también tiene que dar oportunidad. Si hay un caminante diciendo, es que yo quiero ir solo, bueno, sí, va a ir solo, vamos a darle la oportunidad. Van a haber tres habitaciones, bajo esa por noche, esperemos que usted pueda ser de los primeros que llame para reservarla. Por ejemplo, es que yo quiero ir solo con mi pareja, o yo quiero ir con mi mamá, o yo quiero ir con mi hermano. Está bien, por noche vamos a tener tres habitaciones bajo esa modalidad donde se pueda reservar una, dos o hasta tres personas. Y las 12 habitaciones, en verdad, que quedan, van a ser exclusivamente para manejar el tema de burbujas sociales. Con esto, lo que se busca es que en las mismas habitaciones haya solo una burbuja familiar. ¿Qué queremos hacer con esta aplicación y bajo esta metodología de reservas? Es cumplir con los protocolos establecidos en el Ministerio de Salud. No nos podemos descuidar, ya sabemos que en el país está esta nueva variante Delta, que los estudios han demostrado, que eso es mucho más transmisible. Y lo peor que nos puede pasar es que un turista, digamos, lo acomodemos en Chiripo, que vaya a reservar y que de pronto en la misma habitación le vamos a dar espacio con una burbuja social que nunca ha tenido usted contacto. Entonces, por eso es que nosotros tomamos la determinación de hacerlo bajo el sistema telefónico para poder atender las medidas del Ministerio de Salud y también esperar que se subsane el tema presupuestario para ya hacer las mejoras directamente en la base de datos, en el software que nos permite hacer el sistema de reservaciones. En el Aclepe esperan que la situación de la pandemia mejore para que así, a partir de enero, vuelvan al antiguo sistema. Sí debo decir algo, si la situación país de aquí a diciembre, donde el 100% del país esté vacunado y las políticas cambien ya con el país vacunado y turista que entre vacunado al país, también como institución, vamos a valorar que se siga implementando el sistema tradicional, donde eventualmente a partir de una fecha ya volvamos a una normalidad ya con el país vacunado. Pero de momento, mientras la situación no cambie, no estemos totalmente vacunados como país, nosotros siempre tenemos que prevalecer por la seguridad de nuestros turistas y ahí la importancia del sistema telefónico, ¿verdad?, que nos está permitiendo ese manejo. Cabe indicar que el Parque Nacional Chiripó ofrece a los visitantes la opción de realizar una caminata recreativa y de disfrute del paisaje en la modalidad de visita diaria en los sectores de San Gerardo de Rivas, Sendero Principal y San Jerónimo de San Pedro. Con un aforo de 20 espacios para San Gerardo y San Jerónimo 12 espacios Para la compra de esas admisiones se debe realizar mediante la página web www.sinac.go.cr